Las autoridades policiales junto a miembros del Ministerio Público interrogan a los 15 haitianos que fueron apresados y que están siendo vinculados en el asalto de varios camiones que transitaban con mercancía en la autopista Joaquín Balaguer en Santiago. Onelio Domínguez conversó con el general de esa dotación policial y nos ofrece detalles de primera mano. Muy buenas tardes, Onelio. Adelante, cuéntanos. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ciertamente la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago profundiza las investigaciones para determinar el vínculo que tenían los apresados con una peligrosa banda denominada los 400 Mawosum, esta que opera en el vecino país de Haití. Por un hecho, la Policía Nacional inmediatamente inicia el proceso de investigación, está avanzado, ya nosotros tenemos una gran parte de la persona arrestada para investigación y se está en proceso para terminar de apresar los que quedan. Durante los operativos resultaron detenidos 15 ciudadanos haitianos y documentados, entre ellos una fémina dominico haitiana conocida como Glenny Gómez Santana, esposa del presunto cabecilla de la banda, quien es miembro de una peligrosa organización llamada los 400 Mawosum en Haití. Los allanamientos que se realizaron para apresar a estas 15 personas se realizaron en el sector de Camboya y en el municipio de Villa Altagracia. Se incautaron tres paneles solares, múltiples pares de zapatos, así como arroz, aceite, huevos, entre otros condimentos de la cocina. El general de la policía también informó que luego de concluir con los interrogatorios serán puestos a disposición del Ministerio Público. Con estas informaciones desde Santiago me despido.